La tarea de la semana es claro que te hemos hablado de la importancia de utilizar todo tu cuerpo, pero bueno, ¿qué hablamos de los pies? Hay muchas personas que piensan que los pies están sucios, yo no sé por qué, si los pies son de las partes que más tiempo duran cubiertas de nuestro cuerpo, entonces bueno, si tú tienes todavía esta idea o si a ti o a tu pareja le huelen los pies, pues esta tarea sería ideal que primero sucediera como un baño romántico entre los dos, un poquito de crema y la tarea es utilizar tus pies para dar placer genital a tu pareja, por supuesto que ella puede masturbarlos entre las plantas de los pies o utilizando los dedos de los pies y por supuesto manipular su pene o sus testículos y él también puede masturbarla con el empeine del pie o con los dedos del pie o quizá también a través de la planta del pie. Por supuesto que esto también tiene que ver mucho con la habilidad que tú tengas y aquí a lo mejor vas a requerir o un poquito de fuerza abdominal o acomodarte de una manera en la que puedas estar utilizando tus pies, pero fíjate, esta es una tarea que para muchos hasta resulta un fetiche, ¿por qué no darte la oportunidad de explorarlo? Y en verdad es que los pies a veces tenemos mucho peores ideas de lo que realmente son, son una parte de tu cuerpo maravillosa que te sostiene y que tiene muchísimas terminales nerviosas, ¿por qué no utilizarlas para un poco de placer? ¿Qué opinas? Muy bien, sí, todo lo que sea variedad en el sexo está permitido, de hecho me preguntan mucho las pacientes, doctor, es que hicimos esto, hicimos el otro, ¿es normal? Les digo, en el sexo no hay como que algo anormal o normal, el problema son los excesos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!